¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre Inversiones Sostenibles. Hoy toca noticia económica sobre un fondo de capital riesgo, así que lo primero es explicar qué es eso. Bueno, un fondo de capital riesgo es un fondo de inversión que normalmente invierte en empresas no cotizadas, que no entran en bolsa, vamos, y por ello suelen ser fondos con un plazo de inversión alto, 3, 5 o incluso 10 años. Vale, ¿y qué pasa con este fondo? Pues ¿qué se está haciendo de oro con el encarecimiento del aceite de oliva? ¿Cómo? ¿Inversores? ¿Aceite de oliva? ¿Cómo va esto? Pues tenemos un fondo de inversión que está buscando en qué invertir, y de rebote pues llega a lo que se llama agribusiness, que va a ser inversión en el sector primario, pero con criterios financieros avanzados. ¿Y en qué consiste? Pues este fondo encontró una empresa familiar portuguesa que empezó a plantar olivos en superintensivo y muy tecnificados. Ya sabes, olivos en seto, en hileras, en regadío, con goteo, que se trata con drones y se recoge con maquinaria muy específica, ¿vale? Y con poca mano de obra. Y gracias a la cercanía de un embalse portugués, pues el agua estaba garantizada, ¿vale? Pues resulta que a día de hoy ya llevan invertidos más de 50 millones de euros a través del fondo y la sociedad de capital riesgo. Y el fondo ya es dueño de unas 1.300 hectáreas de cultivo en Portugal, sobre todo olivar, y otras 1.500 hectáreas en Talavera de la Reina, en Toledo, que van a estar dedicadas sobre todo a producción de almendra. Y esta inversión no pienses que era para todo el mundo. Los clientes de Banca Perillada que pudieron acceder a este producto, con un mínimo de inversión de 100.000 euros, no sé si te sobran por ahí 100.000 eurillos, pues van a poder conseguir rentabilidades del 20% anual, que tiene toda la pinta de que está muy bien. Porque aunque los cánculos iniciales apuntaban a una rentabilidad media anual de entre un 11 y un 13% durante 10 años, pues el encarecimiento del aceite de oliva lo ha cambiado todo. Y ya sabes que el precio del aceite de oliva está por los cielos. Y las causas en principio son que se planea recoger casi la mitad de lo normal en esta campaña, la guerra de Ucrania, aumento de los costes de combustibles y fertilizantes, etc. Bueno, y dirás tú, ¿qué tiene de malo esto? Además de socialmente. Pues normalmente en una finca de este tipo, normalmente una finca de unas mil hectáreas se recolecta con apenas 4 o 5 trabajadores, frente a los 400 que son necesarios en una finca de cultivo tradicional, y además de que contribuye a la especulación con el precio del aceite, que socialmente ya, bueno, no sé si te parecerá muy bien, pues ambientalmente es una aberración absoluta. Y sin embargo, dicha inversión ha conseguido la máxima calificación hablando de publicidad de productos de inversión, en cuanto a sostenibilidad, los llamados fondos del artículo 9. Así que tenemos un cultivo de secano, como son los olivos, puesto en regadío, tecnificado al máximo, es decir, industrializado, y veremos con qué prácticas agrológicas, que lo mismo está incluso a suelo desnudo, y gastando agua como si no hubiera un mañana. Pues aunque sea en río o por goteo, ellos mismos lo dicen, que no tienen restricciones, que tienen agua para aburrir. Y además especulando con productos del sector primario. No sé, llámame loco, pero a lo mejor hay que revisar un poco esas inversiones sostenibles. Y termino con una frase del propio artículo que es totalmente definitoria. Abro comillas. ¿Y qué se puede esperar para los próximos meses? Pues buenas noticias para los inversores y malas para los consumidores. Cierro comillas. Ahí está todo. Y bueno, este ha sido el Charcos 3 de hoy y el último de la temporada. Bueno, ya sabes que las temporadas en los podcast son muy flexibles. De momento me voy de unos 10 vacaciones y vuelvo pronto. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! Y acuérdate que tienes el curso de Comunicación Científica Teóicos Formación. Empieza el día 25 de septiembre y tienes un 20%, 20% de descuento con el código CHARCO20. 20 con número.